Bueno, vamos a darle, Henry, antes de estar de socialitos, vamos a hacer un resumen rápido, Henry, rápido en estos episodios de 20 minutos que tenemos, pero no hemos platicado, bueno, no había platicado contigo de la carrera de Las Vegas, no nos vamos a meter tanto en resultado porque eso ya lo hemos visto, vamos a hablar del gran premio de Las Vegas, de la pista, lo que vi yo, lo que pudiste ver tú, bueno, nuestra perspectiva, y hablar un poquito de Abu Dhabi y cómo cierra la temporada porque vienen cambios interesantes. Primero, toda la gente de Las Vegas, todos los locales se quejaban de la carrera, porque tal cual la ciudad era un caos, pero fue un muy buen show, un muy buen show la carrera, la neta. Lo único que rescató, digamos, ese fin de semana caótico de demandas, de cancelaciones, la carrera lo complementó todo, pero es que es precisamente, yo creo, porque no, como es algo nuevo para muchas, pues temen como que al cambio, algo nuevo, y ahí está que la carrera, digamos, salvó todo eso, o al menos les dijo, espérense, va a estar padre, o sea, no saben lo que viene. El trancazo que se metió Lando Norris, qué buen trancazo se metió, y solo, solito perdió el monoplaza y se fue, y se fue, y se fue hasta donde, hasta donde estuvo las barreras Tech Pro y pudo parar. Bailando. Sí. Ese meme es muy bueno. Nunca va a pasar de moda. Siempre que choque Lando, va a salir ese. Lo van a adaptar, lo van a adaptar y lo van a usar. No lo podemos usar aquí por derecho de votar, pero bueno. ¿Más carreras callejeras o menos carreras callejeras en la Fórmula 1, Henry? A tu gusto. Otra vez, yo vengo de IndyCar, en IndyCar, inclusive en Australia, en sus supercars, carreras callejeras siempre, 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 siempre. Sí, 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 sí. ¿Nascar? Nascar anunció que la mejor carrera de la temporada de este año, Dilo tú. Chicago. Sí. Carrera callejera. Sí, sí, sí. ¿Ahora Las Vegas? ¿Tienes conocidos en Chicago? Pregúntales, pregúntales qué tanto caos fue ahora que estuvieron haciendo todo lo de, lo de la adaptación de la pista, lo podemos comentar aquí en el próximo episodio. A ver qué tanto se quejaron, a ver qué tanto, qué tanto caos vieron para llegar a sus trabajos o para llegar a la zona donde estaba, si trabajaban cerca de ahí o simplemente para pasar por ahí, qué tanto caos fue. Igual ahí hacen una pequeña encuesta, a ver qué te dicen. Lo consultamos y vamos a ver. Sí, 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 estaría chido saberlo. Te digo, porque yo lo que vi en Las Vegas, todo mundo quejándose de todos los cierres que hicieron, todo mundo. Pero pues bueno, te digo, a mi gusto también más carreras callejeras en Fórmula 1. Pero es que siento que no, igual, como que no conocían el formato que pasa porque cuando construyen Long Beach, pues obviamente están haciendo las barreras, pero no se cierra la circulación, inclusive durante el fin de semana, igual, se abre la circulación al público mientras no hay actividad en pista. Un rato, un rato y ya lo cierran, pero pues bueno. Y es lo que nos está hablando. A mí me gustó, la neta sí, sí me gustó que se hiciera la carrera de ahí de Las Vegas. Lo triste para los locales es que firmaron por 10 años, ahí sí ya van a tener una bronca en las calles todos los noviembres de aquí al 2020. ¿Qué estamos, 2023? Al 2033. Al 2033 van a seguir teniendo ese caos en las calles. Pero bueno, la neta me gustó la carrera. Checo Pérez se empezó a reivindicar ahí. Ya se afianzó con el segundo lugar del campeonato de pilotos. Muy merecido. Vi medios que lo estaban haciendo menos por eso, que se conforma con el segundo lugar. Es que es lo que... Pero si no aspiras a más, y no porque Checo no quisiera aspirar a más, pero si no puedes competir contra tu compañero y tu única opción es el segundo lugar, está perfecto. Y voy a hacer una pausa aquí y a lo mejor no te estoy dejando casi hablar, pero Fernando Alonso lo decía, cuando quedaba en cuarto lugar, cuando siempre dominaba Mercedes y Red Bull, Fernando Alonso decía, el quinto lugar es el primer lugar de los mortales. Y Fernando Alonso era feliz quedando en quinto lugar, porque sabía que era el primer lugar de los mortales. Mejor del resto. Sí, sí, sí. Entonces, con Checo es algo parecido también, ¿no? Sí, o sea, Checo hay que... Es que se nos olvida a veces que Checo es el Street Fighter. O sea, es... Nunca lo hayas dicho así, güey, pero... Pero sí, las carreras callejeras a Checo se le dan muy bien, y ahí lo vimos ahí en Las Vegas otra vez, o sea, un carrerón también. Pero sí, ya cuando tienes que entregar el carro en segundo lugar, porque es lo que te corresponde, y lo haces de una manera bien, no es porque esté mal, o sea, yo sé que quiere que gane, pero no va a pasar. Una, porque no lo tiene por decisión, o sea, no lo tiene, digamos, permitido, entre comillas, para que no me afunden después. Por contrato. Por contrato. Pero es que también estamos viendo un Max Verstappen que nadie lo para. Ganó 19 de 22 carreras, Henry, nada más. Un récord, o sea, ahí está el récord, ya yo creo ya puedes dejar a Checo en paz. 19 de 22 carreras. Con eso, búscale donde quieras. Ganó 19 de 22 carreras, porque se canceló la de Italia, por las lluvias, pero si no hubiera ganado 20 de 23, sin problema. A ver, Henry, hablando de este tema, ¿qué tanta libertad crees que vaya a tener Pato en un futuro que pueda llegar a ser piloto de McLaren? Comparado contigo, Oscar Piastri es el piloto más joven, Lando es el que tiene más experiencia, supongamos, en el escenario A, que le toque contra Lando a Pato. ¿Qué tanta libertad crees que le den a Pato? Depende del manejo que tenga Pato, porque ya sabemos que Pato es agresivo. Si Pato tiene una temporada muy buena, yo digo que si le vienen dando algo de libertad, pero también el piloto que esté en McLaren, en ese dado caso, tampoco se va a dejar, tampoco va a dejar que... Pero yo creo que si los resultados están ahí, le van a dar libertad de que él... De que compita, de que compita tal cual. Y ahora, perdón, McLaren mejoró mucho esta temporada, de repente tuvo un alza muy, muy buena. Y no fue gradual, fue así de una carrera a otra, cuando ya se hicieron los cambios de... Y ahora acaba de confirmar que Mercedes va a seguir siendo su proveedor de unidad de potencia. Están confiando en ellos, güey. Algo tuvo... Mira, yo me voy a arriesgar así. Mercedes le vende las unidades de potencia a Williams, a McLaren, etcétera, a los equipos que ustedes quieran. Y esa unidad de potencia, pues se las vende relativamente selladas y cada equipo, pues hace el desarrollo que tenga que hacer. Algo encontró McLaren en esa unidad de potencia para mejorar a como mejoraron. Por algo volvieron a firmar para que sea su proveedor de unidad de potencia y por algo Mercedes dijo, ok, pues esto que encontró McLaren, nosotros lo vamos a aplicar la próxima temporada. Yo creo que va por ahí. Antes de que fuera Honda quien era el proveedor de McLaren. Entonces, no es algo nuevo tampoco para McLaren. ¿No? Y lo estamos viendo ahora en la carrera. O sea, McLaren contra el Red Bull. O sea, le está dando guerra. O sea, ni siquiera Aston Martin ya pudo. Y eso que Aston Martin también trae Mercedes. Ni el propio Mercedes. O sea, mejor resultado que el Red Bull. Que el propio Red Bull, sí. Que Ferrari. O sea, darle guerra a Ferrari. McLaren que viene de una racha de años y años y años sin ganar un campeonato. Desde Hamilton casi. No, y no solamente de no ganar, sino de no estar. De no, no... ¿Cómo les fue el año pasado, Henry? Estaban en los últimos lugares. ¿Les pasó lo mismo que a Williams? Ahora a Williams, que también es proveedor Mercedes, ¿cómo ha terminado una temporada? O sea, tiene a Alex Albon que quedó en séptimo lugar de pilotos. Sumaron puntos que no habían sumado el año pasado. El director del equipo viene de Mercedes, que es James Boltz. Viene de Mercedes. Viene de... Y en el video que subió hoy, James, lo dice. Dice, es algo que no esperábamos. Es algo que no se esperaba. O sea, son resultados que no esperaban. Y qué bueno ver que Mercedes en general, en unidades de potencia, está mejorando. Aguas con Mercedes el próximo año. Aguas. No sé. Vamos a ver qué depara primero la temporada 2024. Es que no sabes. Es que es una expectativa completamente, Henry, porque... te digo, Mercedes mejoró muchísimo. McLaren con Mercedes mejoró muchísimo. No sabemos qué tanto vayan a pelearle a Red Bull el próximo año. No estoy dejando de lado a Ferrari, pero McLaren, que fue de los que mejoraron mucho, no sé. Sí, o sea, te digo, en ese cambio de una carrera a otra que veías a McLaren abajo y ahora los ves arriba de todos. Sí, sí, sí. Los ves peleándole en los lugares. Ahora, punto a mencionar importante y ya lo había mencionado en otro video en resumen. La diferencia, ahí tienes abiertos los tiempos de hoy o no. La diferencia, ahí te va, pero no, no, aunque no los tengamos abiertos. De los veintitantos y treinta y tantos segundos que Max Verstappen marcaba diferencia contra el segundo lugar, sea Checo, sea Leclerc, sea el piloto que quieras, se redujo muchísimo, muchísimo, Henry, muchísimo. Creo que en Las Vegas fueron seis o siete también, o sea, era bien poquita la diferencia ya, o sea, hubo una mejora muy marcada en los demás equipos para reducir tanto la ventaja contra Max Verstappen. ¿Dos segundos? Ahí está. O sea, ¿cómo explicas eso de la primera mitad de la temporada que eran treinta segundos, veinticinco segundos de diferencia del primer lugar al segundo, ahora con dos segundos? O sea, es bien poquito, o sea, algo tuvieron que encontrar para dar esa evolución, porque McLaren fueron los que estaban presionando, Ferrari también, pero ya sabemos que Ferrari estuvo cometiendo muchos errores y sabemos que Charles y Carlos son los que estaban haciendo la estrategia, ¿sí? Entonces ahí McLaren y Mercedes encontraron algo y algo tuvieron que haber hecho para mejorar. También algo como en todo, ¿no? Los equipos se llevan bien los pilotos entre ellos, o sea, como se ayudan en pista, si uno va adelante pues tú la llevas de ganar, yo aquí te cubro, o sea, eso habla también de un trabajo en equipo que McLaren está haciendo y que no solamente son los pilotos, sino son todos los ingenieros, todos los... no se ve como con Pierre Gasly y Esteban Ocon que se empiezan a atacar entre ellos. Deje, güey, espérate cabrón, o sea, tienes que pelear por el equipo, no con tu compañero. Y en Las Vegas se vio un team radio, bueno, se escuchó un team radio de Max Verstappen con Checo, bueno, de Max Verstappen hacia su ingeniero para tratar de ayudar a Checo a que avanzara a más posiciones, pero pues al final, así como vimos a Charles Leclerc que quiso extender la frenada y se fue de más, pues al final Checo también no pudo con esa presión y pues perdió la posición, pero pues bueno, son cuestiones de carrera y qué bueno ver esas diferencias de tiempos ya reducidas casi a nada, dos segundos es nada, ahora en Abu Dhabi también fue muy poco y creo que eso va a ayudar mucho al espectáculo porque tal cual estás viendo los trenecitos formados. Y es que ya empieza precisamente lo que explicabas que ha pasado que provoca que el que vaya adelante empiece a hacer errores porque se empiece a voltear a ver más el espejo que la pista. Sí, 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 se presiona tal cual es, le estás poniendo ahí una presión y el alfilercito ahí picando, 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 hasta que pierde la concentración y se va, fue lo que pasó. Hoy vimos a Charles Leclerc que le dio la posición a Checo, Charles no sabía que Checo estaba penalizado todavía, pero Charles le da la posición a Checo para tratar de Ferrari quedarse con el subcampeonato de constructores, no les funcionó porque Carlos Sainz abandonó y pues Lewis Hamilton avanzó posiciones, pero bueno, hasta en eso lo que decías ahorita que entre pilotos se ayudan, ver a un Ferrari decir por radio que va a dejar pasar a Checo, aguas también con eso, digo, habla muy bien del espectáculo porque pues obviamente estás peleando por lana que le da la organización a cada equipo. Pero también habla de la inteligencia y de la madurez que tiene, primero, son pilotos de carreras, no les gusta que los rebasen y ahora dejar pasar a alguien para que tu equipo gane, no tú, o sea, tu equipo gane. ¿Sabes qué? Que quede él en segundo. Digo, por desgracia, Checo tenía la penalización de cinco segundos, ¿justa o no justa? A tu gusto. Yo creo que no es justa. A mi gusto sí fue justa, a mi gusto. Porque Checo entró muy rudo, es como lo que vimos en Las Vegas, a mi gusto, Checo entró muy rudo a la curva y sí le pega a Lando. Hasta ahí lo voy a dejar. Pero pues... Pero Lando quedó adelante. Pero Lando quedó adelante y lo que decía Checo también y te lo platicaba hace ratito, nadie perdió posiciones. Lando mantuvo su posición, Checo mantuvo su posición y nadie terminó afectado, pero aún así terminaron penalizando a Checo y pues bueno. Va más también a... Pues es... No sé si sea decisión como para educar a decir no lo hagan porque les va a pasar esto. Pero es lo que dijo Checo también hoy al final. Bueno, si lo ves de esa manera pues es consistencia de las reglas. Pero te digo, Checo lo dijo, pasó toda la temporada, mínimo una vez en el fin de semana pasa eso y no penalizaban. Pero pues... El nivel de exigencia de cada carrera es diferente y pues bueno, pues hoy lo penalizaron y a lo mejor de que ah, pues como no penalizamos en los pasados, ahora sí vamos a penalizar. No por otra cosa, pero pues bueno, le tocó a Checo como le pudo haber tocado a Lando también que lo penalizara. Ahora, ¿no penalizaron a Vettel en China? Sabía que lo ibas a decir, ni sabía que lo ibas a decir. Es que tengo ese coraje con él. ¿Por qué van a penalizar a Max y Alonso ahora en...? Por lo de Pitts. Es exactamente lo mismo que le pasó a Vettel. Dios tiene a sus favoritos. La Fórmula 1 tiene a sus favoritos, la FIA tiene a sus favoritos. Exactamente lo mismo, nada más que en aquel entonces Vettel lo hizo entrando a Pitts y lo vimos, hasta no salió. Sí. No habíamos visto que ya era safety car y lo hizo en safety car. Ya estaba la bandera amarilla desplegada, todo, todo, ya estaba todo. Yo no sé, ya pasó, fue otros tiempos. Pero bueno, para mí, yo le comento, para mí no es penalizable porque las dos llantas están en pista. Sí, ese punto te lo doy, ese punto sí está completamente a tu favor, Henry, pero pues ya se hizo la penalización, hombre, ya, o sea, ya se acabó la temporada. Ahora hay que esperar a la próxima semana, bueno, pasado mañana, ver otra vez a Pato arriba del McLaren y ver el martes. El martes, sí, cierto. El martes, hay que estar muy, muy listos para ver cómo le va al buen Potato o el buen Pato y mil apodos que puede tener en IndyCar. Antes de que terminemos de grabar este episodio, Henry, todavía tenemos tiempo. Pregunta técnica. El papel de los pilotos de reserva es ir los fines de semana de carrera a estar ahí al pendiente por si un piloto enferma, por si un piloto se accidenta, como le pasó a Daniel Ricciardo, XY o Z. ¿Qué tanto crees que le vaya a afectar a Pato con su temporada de IndyCar? Tienen Stoffel Van Dorn, pero independientemente de eso, Pato Howard es el oficial, así lo anunciaron. Sí, Stoffel Van Dorn es el piloto de prueba, es el piloto de reserva oficial de todos los equipos que utilizan Mercedes. De todos los que utilizan Mercedes. Creo que le va a dar prioridad a IndyCar, pero creo que va a tener siempre la cabeza en Fórmula 1 porque, bueno, hay un tema que, hay un lema que decía Simon Pagin, o sea, tienes que estar en el 100% siempre, si no alguien más lo va a estar y te va a ganar. Qué buen punto. Entonces, ¿Pato va a estar concentrado en IndyCar? Sí. ¿Pero? Según él va a tener el 100% en IndyCar, pero sabemos que no. Va a estar con la cabeza pensando de que no, a lo mejor así de que se enferme el Ando. Sí, es que realmente estás a la expectativa porque, digo, lo vimos este año cuando tuvieron que subir a Daniel Ricciardo y que se accidenta y tienen que echar mano de los otros pilotos de reserva que ni siquiera son de reserva, pues ahora con Pato puede ser igual. Imagínate un fin de semana que coincida carrera y que necesiten un piloto de reserva y le hablen a Pato y lo tengan que volar así. ¿A quién suben? Primero en Arrow, ¿a quién suben? ¿O te vas por Stoffel Van Dorn, pero luego Stoffel Van Dorn se va a adaptar al McLaren y luego Pato? No, yo creo que Pato lo mandan y en IndyCar consiguen a alguien. Ahí ellos se encargan. Pero la ventaja es que como IndyCar termina en septiembre tiene la mitad de la temporada libre. Entonces, es una de las ventajas que a lo mejor tiene Pato, pero sí va a estar ese año, digamos, medio comprometido. Sí. Aunque pues es muy raro que... O sea, está pasando últimamente ahora con lo de Riquiardo, pero es muy raro que pase que un piloto de IndyCar abandone para irse a... Sí, no, bueno, pues sí, definitivamente sí, sí es... Digo, y ojalá que no, ojalá que no pase algo de un accidente o que tengan que echar mano de Pato, pero ojalá que sea una buena temporada tanto en Indy como en Fórmula 1 para Pato que se pueda adaptar, que pueda desarrollar simulador y todo lo que necesite estar ahí haciendo con McLaren que lo haga pues al nivel que lo necesita tal cual. Sí, así que desarrolle bien todo y que dé los resultados. Yo creo que sí los va a dar y ojalá que lo podamos ver en 2025, te digo, Lando Norris quiere ser campeón, se ha dicho mucho que se quería ir a Red Bull, que lo quería Ferrari, que lo quería... Infinidad de equipos, todos quieren a Lando, pero pues bueno, eso yo creo que ya se va a ver hasta 2025, bueno, finales del próximo año, ¿no? Sí, la verdad es que no veo a Lando todavía en otro equipo. ¿No? Yo veo más a Oscar en otro equipo, a Oscar Piastri en otro equipo que a Lando. Exacto, sí, yo también. Tal cual, tal cual, porque pues bueno, siempre buscan avanzar y tener mejores resultados, pero vamos a cerrar este episodio, mi estimado Henry, ¿algo que quieras agregar? No, pues solamente ver qué pasa con Pato, igual hay que seguir la pista en IndyCar porque tiene esa espina de que ya casi gana Indy 500 y casi gana la IndyCar, entonces... se tiene que sacar esa espinita el próximo año. A ver, ya para que pueda llegar a Fórmula 1 con un campeonato de Indy, ya chico. Oye, estaría muy chido que llegara campeón, pero bueno. Como en los viejos tiempos. Sí, 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 ya fui campeón en IndyCar, ahora me voy a Fórmula 1 y pues allá vamos a pelear a ver con quién para tratar de ser campeones. Mi nombre es Ángel González, me acompañó Henry García. Henry, gracias. Muchas gracias, un saludo a todos. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en el próximo episodio.